¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? ¡Santos! Bienvenidos a un nuevo video más en el canal ¡Santos! Bienvenidos al capítulo número 101 de lo que va Inuyasha hasta el momento Así es, bueno, después de un montón de tiempo vuelvo a ver Inuyasha Por lo menos para mí, ustedes casi no tuvieron ese de fase temporal Pero hace prácticamente 5 o 6 días que no veo Inuyasha, ¿no? Y arrancamos con el capítulo 101 que vi en los comentarios que muchos están ansiosos por empezar esta nueva saga Así que me intriga un montón de qué se tratará Así que bueno, de acá tenemos capítulos canon para tirar para el techo Porque hay un montón, creo que hasta como el 180, una cosa así Así que ya se nos va a olvidar que había canon y que había relleno, ¿no? Igual los relleno estuvieron bastante bien, ¿eh? Así que bueno gente, vamos a ver por dónde va a encarar la situación Así que sin más que desear, me voy a poner play a este capítulo Bien Empezamos con una ventisca Que tengo preparado para bajar el volumen por las dudas Salta el título de golpe Pensé por un momento que era el monje Miroku Cayó desplomado Debió parcerse en la nieve ¿Padre mío? ¿Padre mío? Escuida Ya estás a salvo ¿Quién es usted? Me llamo Koshuki para servirte ¿Koshuki? ¿Acaso le sucedió algo malo a tu padre? Mi padre acaba de fallecer Y yo No tengo a nadie le estar Si no tienes a dónde ir ¿Por qué no vienes a mi casa? La gran Hirasha otra vez en el anime ¿Aún la recuerdo bien? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué de peor? Tenía un mosco en la mejilla ¿Y qué pasó? Pues aquí en esta región me preparé para ser un mujer Y bueno, la conozco a la perfección ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿La volvió a ver? Fue la única vez Además de su paso hace siete años Siete años Pero era un real pibe No Justo estaba a punto de decir Che, la está acariciando Pero Mire, la maté No, bueno, bueno Pensé por un momento que iba a decir Eh, Sango no se está quejando, eh Hace tres horas que tenía la mano ahí Y después Reaccionó ¿Qué les pasa a esos hombres? O sea, para mí que era una Un espíritu de la mujer De la nieve La que vio ¿Hay nieve en esta época del año? Reacciona Oh Qué bien Recordar conocimiento Sí, sí, sí Al parecer Puede ser que la piba haya sido Un espíritu de la nieve El Shetty El Shetty Hermosa y su piel De tan plana Como la nieve No Y hace una aceptación Sí Es natural que los hombres Se merecen con su incomparable belleza Lo sabía Este monje sabe todo Aquí tampoco hay pistas Que nos conduzcan así en Aram Oye Aume ¿Qué tanto estás haciendo? Al limpiar mi mochila Salió todo esto De todo Coge estas luces Para encenderlas Pero las había olvidado Por completo ¿Qué son? Veamos si todavía funcionan Esas luces Dice ¿Qué es? Aume ¿Qué es esa cosa tan extraña? Son luces artificiales ¿Verdad que son lindas? ¿Luces artificiales? Juegos artificiales Quiere decir ¿Nieve en esta época? ¿Pero por qué? Se vienen las diosas de la nieve Y Zango la celosa Va atrás corriendo Para que el monje No haga nada Prohibido Justo iba a decir Cuando apareció La mina esta En el medio de la nieve A decir ¿Qué hace? En el medio de la nieve Esta piba Rescatando justo Al monje Miró Excelencia 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 ¿El monje está bien? ¿Es un cúmulo de nieve? O lo está soñando No puede ser Porque estaba hasta La cabeza de nieve Ahora Zango Estimado florestero Se ha perdido Con esta tormenta De nieve ¿Verdad? ¿Acaso hay algo Que pueda yo Hacer por usted? No Está igual Sí Linda Bancita Le gustaría Tener un hijo Con un hijo ¿Qué? ¿Qué hayas Que tengo hijos Suyos ¿Qué? ¿Cómo es posible? Maldito monje Venga Venga por favor Le mostraré A sus hijos Do Ah mentira Lo quiere llevar Para la perdición Excelencia Excelencia No Es mentira No tiene hijo Del monje Es para llevárselo Solamente Y la dejó ahí A Zango Pero está Hasta el cuello De nieve Oye Kirada ¿Comemos juntos? Nosotros que trabajamos Quiero y merecemos Alimento No tenemos por qué Darles a los demás Eh Mirá Se ve delicioso Sí pues se quiere Comer todo No me vienes Como te conviene Y esto porque Percibiste el olor A pescado ¿Verdad? Es cierto No por culpa De la niña ¿Por eso hace Tanto frío? ¿Y Zango Y el monje Miroco? No Aún no llegan Ya vendrán Les dará hambre Oye Esos pescados Son tiquí Eres míos Oye Egoísta ¿Cuánto habrá De comida también? Porque hay que ver No me prueba esto Ah sí Ya voy Zango Monja Miraku No era Disculpen por entrar A su casa Sin permiso Ah no se preocupe Se limita Fue por la tormenta Es carne de jabalí Les va a gustar Carne de jabalí Bien Supongo que debe salir Como del chancho ¿No? Como cerdito Bueno es mejor Que se queden aquí Hasta que No se vaya Esa mujer de las nieves Uuuuh Así es La jeje La jeje No hay Y se va a acordar Aume De la anécdota Aunque me conviene Aunque me conviene En jugo de hiel No No Miraku Por peligro Pero Aume Zango está con él ¿No? Entonces no hay problema Se ve que aún no lo entienden Miraku Todo este tiempo Has querido decírselo Pero aún no lo comprenden Inuyasha Ignora totalmente ese hecho Pero Si resulta ser una criatura De las que apareció De la ausencia de Narakun Tampoco podemos dejar Que esté haciendo De las suyas Iré a buscarlos Inuyasha Voy contigo Esperen Lo mejor será Que se lleven esto Restablece el calor Del cuerpo ¿Eh? ¿Qué es? Restablece el calor Del cuerpo ¿Qué era? ¿Qué era aquí? ¿Es un gato O un perro? No Aume seguramente Es, ¿no? ¡Sango! Ah, claro Sango Aume le mandé Ahí está Justo, mirá Para recuperar El calor del cuerpo Es cierto Es muy efectivo Además del licor fuerte Contiene restos Salos Agastillas Y otros Y cientos Ya Quiero Le va a vomitar todo Mira que bueno Ya se desesperó ¿Qué pasó con mi loco? Excelencia Que ya lo olvidó Yo tengo hijos Suyos Venga conmigo Eso es mentira No tiene hijos Solamente se lo quería llevar O a mí no que le haya Hecho cosas malditas Al monje Miró que cuando era joven ¿Eh? Che, y Sango No se va a poner en pedo Con esas cosas que le dieron Un campo de protección El monje Sígame Aquí es donde vivo Gran señor El monje está actuando Como Aquella vez Esta mujer No pertenece A nuestro mundo Como aquella vez Que Estuvo a punto De besarla No ¿Qué? Pero entonces Si tiene O sea Se encuentran los chicos A los hombres Para Sí ¿Qué es esto? ¿Esto estará pasando De verdad? ¿O solamente estará pasando No me digas Que ya se olvidó Completamente De nosotros ¿Eh? No sé ¿Quién son sus hijos Señor? ¿Cómo todos ellos? Que son míos Podría ser ¿Pero? Podría ser Y se lo va a vivir Con todas las cosas Que hicimos hace siete años Podría ser ¿Quién tiene hijos Con su excelencia? O si ese monje Se entra a cabeza No es mala idea Que esa mujer Lo haga recapacitar Es un tonto Basta No empieces No se debe llevar Con bromas Hechas con una aventura Sí Pero acá Yo quería ir por un momento Que secuestraba hombres Para Para tener hijos ¿O no? Como una ganchi en janta Ahora mismo Uy Cierto que te Destruye Destruye Campos de poder Andando Bien Están adentro Ya había pasado Una situación parecida Cuando Al monje Estuvieron a punto De comerle la boca Oye No muerda mi ropa Es muy fina Oiga Mi máculo No es ningún caballito Es muy fina La ropa La comida De los sacos Está lista Los pañales Están mojados Y también Cámara una canciente Una autora Y su hermano Ya Nos abogí Sí Enseguida O Me parece que se encuentra Al hombre Para que se hagan cargo De las criaturas Al menos un rato Oye No hagas pipí Ahí El baño Está acá El monje No va a querer Tener hijos Ni en pedo Ahora se va a curar Desde el Desde el baño Muchas gracias Y dime Todo este tiempo Estuviste cuidando A los niños ¿Estás sola? Claro Es el deber Que tiene una madre Con sus hijos Pero Todos estos niños Son mis hijos Son niños De las aldeas Que fueron quemadas No aquellos Que nacieron Tuvieron que Despedirse Inmediatamente De sus madres Al darme cuenta Vi que ya eran Demasiados Debe ser Muy difícil Y pero parece Que fue reciente Todo lo de los Pero ninguno De ellos Merece sufrir El monje Ya se había hecho La cabeza Que eran hijos De ellos Yo también Algo pasa Acá Pero que onda Las aldeas Se incendiaron Tan Tan junta Porque No esperaba Que se encariñara Tan pronto Con su hijo ¿Qué muchachos? ¿Qué es eso? ¿Por qué no pagas? Ahí es No Cuando Cuando vean La cantidad de pibes Que hay Quiero ver La reacción De todos ¿Lo vieron? Ah no Todavía no ¿Qué obediente Duérmete 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 Ya ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Miroku Ya reacciona Miroku Sí Sí Miroku Estará Solo Salió expulsado Intrusos Uh viene como Oh la perla De Chicón Fragmento De la perla De Chicón Claro yo decía ¿Quién está viendo La pollera o no? ¡Sea es pantera De las nieves! Oh Un enemigo Para ti Eh parece Dientes con millos Hable Diego De la era de hielo No se puede Pelear Con este frío Derrota A esos intrusos Y roba El fragmento De Chicón No Terminaré Contigo No sé Ese monstruo Es muy débil ¡Ay! ¡Inuyasha! ¿Pero ¿Qué pasa? ¡No! Uy Le partió un diente Chaón ¡Huye Inuyasha! No ¿Cómo es posible Que Inuyasha No pudo haber Percatado de eso? ¡Se le volvió a crecer! Mitad de capítulo Un momento Se puso intenso Y quiero ver Qué le está pasando Al monje Si es que está hipnotizado Yo no sé No Oye Disculpa Sí Había mucho ruido En la parte trasera ¿Acaso ocurrió algo malo? Unos lobos salvajes Entraron a la casa No sé Pero no tienes Por qué angustiar El monje Es vivo Atravesó Atravesó Ahí está Ahí le despertaron Loco 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 Despierta Estoy despierto Oye ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando? No dejaré Escaves Te pareces tanto A una Person Pasada Por eso No quería lastimarte De De esta manera El monje Está bastante fuerte Lo que es La bestia Esa de la nieve El colmillo De sale ese Es que con mi ataque ¿Cómo puede ser tan rápido? Lo odio Lo odio ¿Por qué una mujer Tan noble como tú Se dedica a hipnotizar A los hombres Para hacerles daño? Ahí está Lo odio ¿A quién? Detesto este mundo Detesto haber nacido Este mundo tan repugnante ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Lo odio Lo odio No No, estás llorando ¿Pero por qué? Debes buscar la paz eterna ¡Descansa! Uff Chabón Le iba a dar Pero Matraca este monje Las almas ¿Qué es eso? No me diga que la verdadera es ¿Pero qué le pasa a esa criatura? Fuego Esa criatura es vulnerable Al calor y al fuego Ya sé Porque yo sentí Fuegos médicos Pero qué onda Se unió con Con la piba de la nieve Entonces Usaré esto Van acá ¡Atrápame si mueres! ¡Aome! ¿Usaré el fragmento? O los fuegos artificiales que La pólvora Yo, yo, ¿no? ¿Qué es pólvora? Justamente 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 Le estaba enseñando A Jipo A quién era De los fuegos artificiales ¿No? Justo para la situación Para explicar Esta escena ¿No? Hubiera sido bueno Hubiera sido bueno Que Jipo La derrotara Con su Fuego mágico ¿Es un oscuro de las nieves? ¿Tienes hora de acabar con él? ¡Atente! Esa alma ya no está poseída El espíritu maldito Que habita en las nieves Ahora es Sí, la verdadera La que conoció Miroku Bueno Kikyo ya tiene una nueva alma Esa alma pertenecía A una mujer que vive víctima De las cronias guerras Bien Y por desgracia No pudo encontrar El descanso Que permaneció En este mundo Así que Reino a las almas De los niños Para el lugar de ellos Seguramente El espíritu de las nieves Se posesionó De su esencia Pobre mujer O sea que todos los niños Eran Almas de niños Pero Miroku Dinos ¿Por qué te preocupaste tanto Cuando te dijeron Que ella tenía un hijo Apuesto que te era conocido La verdad es Que si había pasado algo Hace 7 años Necesito para ayudar A esa mujer Realmente La verdad ¿Eh? Sango Que comis Que adivinas No te más Que comis que adivinas Pequeñuelo ¿Verdad? ¿Verdad? Mire Otro mosco Esto vas a acordar Ahí a Snake Hora de irnos Sí En los Simpsons Esa mujer Se parecía Mucho Pero no No es la señorita Kojuki Que me salvó Cuando era niño Y no Ya había sido Totalmente corrompida Y no creo La verdad Aquí no Lo dudo mucho Ahí va el alma Ah no Un compañero Muy pronto Díjala Número 101 Nada más Y nada menos Que de Inuvia Ya ves que me dijeron Que empezaba una trama Espectacular Pensé que iba a tener Algo que ver Con la Antigua Novia Se podría decir O la antigua Protectora Lo que sea Del monje Mirocum Al parecer Sí se la Fifoteó Porque No hay explicación De por qué se crea Que ese Era el hijo De él ¿No? Supuestamente Él no recordaba nada Tipo un hijo mío No recuerdo Que haya pasado nada Pero Tenía esa Leve duda Pensé que toda la trama Iba a ir de esta mano Pero al final Termino siendo Un capítulo unitario Nada más y nada menos Así que me imagino Que la trama Conexa Empezará recién En los capítulos Siguientes ¿No? Así que es posible Que tengamos De martes a viernes Una trama Conectada Totalmente Eso sería algo Bastante interesante De ver también Porque siempre venimos Con dos o tres capítulos Como máximo De conexión Y después Otra vez Capítulos unitarios Como el que acabamos de ver Que la verdad Que me gustó bastante Me gustó el diseño De la chica De las nieves Y como el monje Mi loco Sigue siendo ahí Bastante débil Pero a la vez Entiende muy bien En donde se va metiendo ¿No? Porque tenía Hizo la leve sospecha De que el monje Estaba fingiéndolo Todo como ya lo había hecho Anteriormente Y bueno Sango siempre atrás De el monje Para que no se mande ninguna Estuvo bastante interesante El episodio Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchísimas gracias Gracias por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción del video Lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si se quieren echar el pitazo El Instagram Si quieren tirar ahí Unos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos En vídeo Un número 100 En el próximo capítulo Gente Estos caminos De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás En el próximo capítulo Gracias por ver el video.